ya hola amigos hay un conejo bueno muchachos son las 8 con 41 minutos yo podía ver en mi red jueves 21 de abril del dos mil veintiuno entonces mucha gente había dicho que la casa de la casa de la cati ya se había terminado pero déjame decirle que así como lo vieron en el último vídeo lo van a ver ahorita así que aquí está el calendario donde pueden ver ustedes es la fecha aquí también la jueves 22 de abril está no se ve ya lo pago lo que pasa es que no enfocó luego esta fue el 22 de abril 841 am ok entonces en este momento lo que queremos ver es que si es verdad y que no desde la casa de la calle no se terminaba con que ojos y como verdad entonces este ahí vamos a enfocar hasta donde quedó y como se quedó desde aquella vez así que vengamos acá en todos permiso permiso el último vídeo el último vídeo así fue como lo vieron ya no se ha avanzado por la razón que había hablado entonces estamos esperando a ver qué pasa y si no pues ni saber lo quiero yo va entonces este así como quedó ya haya hecho cuadros marco ya se levantó desde abajo se le echó una una solera abajo también en la base principal abajo que es de un agujo con hierro también y tres bloques más se levantó hasta uno que es de suelo pues como ustedes pueden observar aquí se me quedó de miedo échenle un ojo ahí para que vean de que no no es mentira aunque mucha gente dice de que la calle está terminada pues si ya está terminada pues que tomen una foto y que me lo manden o sea que ahí está parado usted ya es a nivel de de suelo si este es de suelo este área supuestamente es el corredor supuestamente supuestamente y lo que es el cuarto es de ahí para allá y este cuarto está el baño que era de ahí para allá ven que era bastante grande también un pasivo bastante grande y la costura y la zona que vamos a llegar a la gente o sea que más que todo aquí estaba bastante grande si no daba alcance y la aplicación pues por inconvenientes, incumplimientos y reglas de ley que nos tuvimos que parar ya lo explicó anteriormente porque entonces ahora solo estamos esperando a ver que respuestas tenemos y si es así pues le seguimos avanzando y si es así pues le seguimos bajando bueno bajar no podemos porque no dice la gente quiten el bloc quiten como van a quitar el bloc? no se puede no se puede perroma? no se puede quitar el bloc? no ya no sale igual que como aquí como estar así de cabal sería trabajo también de por gusto imagínese se va a poner un clic a gasto si lo venga a quitar mire la parte que no sale igual si ya estaba mas avanzando la parte de un lado también y ahorita digo yo que ya se llevaría ya así donde está la luchi de alto digo yo y nada mire llevaba ahí ya porque de de abajo iba a ser solo esto no se que nos tiene que decir aquí Dairin con respecto a esto se paro la obra ay sabe pero que mas quisiera uno que se siguiera verdad para ti ver el avance pero ahí si que solo Dios sabe y pues a ver que va a pasar pero si tiene señal o no? si hay señal si hay señal Roma su teléfono tiene cámara así va pero esta encendida todo tiene cámara no tiene cámara son planos de cámara y no graban no hacen nada no graban como es que antes que los teléfonos ni tenían cámara ni nada esta fue la última línea que se sacó la vez pasada de la U osea que esta es una U cerrada con un día con concreto y después lleva una base de hierro también para que quede bastante segura pero ya no se puede hacer nada ya no se puede hacer nada no se puede hacer nada pues si habían dos cuartos grandes estos dos estábamos bien bonito estos de ahi este de aqui de de cuatro por tres y medio este espacio que iba a quedar aqui también el área de alla y allá y el tiempo no se sabe de terminación solo hay que esperar fíjate que el aproximado que se invirtió aquí son entre unos 20 mil quetzales hasta el nivel de aquí 20 mil quetzales porque me salían como 27, 28 por todo, pero incluyendo la la operación de doña Lilian ve que se agarró no sé cuánto se gastó, si 8 o 7 en la operación de Lilian no sé el nombre, recuerdo cuánto ahí lo tengo anotado entonces por eso llegó hay una, o sea de 28 mil, pero de lo que es aquí, solo son como 20 yo pensé que los 28 eran los de aquí 28 incluidos por toda la operación la operación hay 28 entonces sería como 20 acá como 20 acá, como 20 mil quetzales si te das cuenta casi todo está parado casi ya están todas las columnas, ya están todas llegadas las columnas, la fundición de la base que tenemos allá, que tenemos allá todavía, y eso es lo que queda, y unos cuantos, dos, tres quintales de varias que está pendiente ahí como tiene hojitas encima, no se mira mucho como ahora está lloviendo como ahí pasa la corrija se lo lleva hay que ponerle bloca así alrededor para que no se la llegue si eso íbamos a hacer ayer pero como ayer estaba ahí adentro y como yo solita y Tacha no está este hoy dijimos que lo íbamos a hacer y yo no se ponía bloca todo eso buenas palabras Katy a ver qué opinas porque yo sé que no tiene nada que opinar pero algo vas a decir exacto porque es tu casa no es nuestra casa ni de la lucha ni del aire ni del hablar es tuya y por debido a un error pues o no sé qué cómo podría decirle yo pues ha llegado todo esto pues no es lamentable la verdad no sé nosotros no hubiéramos pasado todo esto pero no sabemos por qué es que no se puede lograr lo que uno quiere no se va como dice mi mamá no sé por qué tanta gente que nos anda no sé criticando mucho ni cosas así pero yo confío en Dios que todo se va a lograr acá que primero Dios claro que estamos ahí pidiéndole a él siempre para seguir adelante con mi mamá toda mi familia a pesar de todo que mucho sufrimiento y todo así pero confiamos en Dios que tal vez se pueda lograr porque no sé por qué así viene la señora y todo así pero primero Dios sé que Dios le va a tocar el corazón a ella que nos va a echar la mano aquí siempre y gracias a todas esas personas que nos han estado apoyando acá que estamos muy agradecidas con todos pero primero Dios vamos a continuar con esto yo confío mucho en él sé que se va a lograr y gracias a todo que nos vendía acá a ustedes ahí en su lugar y en su trabajo también que cada uno de ustedes que echaron su granito de arena acá que se lo agradecemos mucho mucho con mi familia sé que ellos no están acá va a darles ese agradecimiento pero creo que va a ser con mis palabras verdad junto con mis palabras va a unir todo con mi familia también y así que se lo agradecemos mucho bueno mala suerte entonces mala suerte y lástima a ver qué pasa entonces al final esperemos un poco tiempo más si yo no había grabado algunos videos sobre este tema es porque realmente este no estaba seguro de lo que podía decir pero ahora pues ni pensar lo quiero esta casa ya estuviera terminada ya quizás ya hubiera llegado a bueno dependiendo el el dinero que tenemos quizás hubiera llegado casi a techo hasta hoy en día pero la verdad de que de que no se pudo a ver a ver a ver ahí no es el número en el corto no lo tengo yo yo tengo lo que siempre pido mi carnal soy eh un uno uno entonces este yo voy a salir por acá mucho solo quería informarles sobre todo esto para que ustedes puedan ver de que hasta dónde he ido. Lo que más cuesta es sacarlo de abajo. Y ahí para allá, pues ya... Sí, ellos casi en una semana hicieron todo lo que hacía. Y avanzaron bastante. Iban rápido, porque yo además traje a Marlon para que avanzara también. Sí, porque todos estaban pegando, ¿no? Sí, iban rápido. Bueno amigos, entonces yo voy a dejar esto y esto por acá. Así que muchas gracias para las personas que nos están apoyando y bendiciones para cada uno de todos ustedes. Esperemos más despuesitos, esperamos que tengamos buena respuesta aquí con Katy. Si no, pues lo siento mucho por ella también y las personas que nos están ayudando. Yo sé que a muchos nos van a criticar y nos van a decir un montón de cosas, pero después daremos una explicación exacta. y nos van a decir un montón de cosas. ¡Puede! ¡Espera! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede!